¡Bienvenidos al show de André! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Cenicienta. Y su problema es que su madrastra y sus hermanastras la tratan muy mal. ¡Que pase, Cenicienta! ¡Hola, Cenicienta! ¡Bienvenida a nuestro programa! Cuéntanos, querida, ¿qué es lo que pasa en tu casa exactamente? ¡Hola, André! ¡Muchas gracias por invitarme! Bueno, lo que pasa es que apenas murió mi papá, mi madrastra despidió a todos los empleados y dijo que ahora yo iba a tener que hacer todo el trabajo. Pero es una casa muy grande y además también tengo que hacer todo el trabajo de mis hermanos. hermanastras. Y ellas, solo por molestarme, me hacen hacer el mismo trabajo hasta dos y tres veces. Bueno, pues también tenemos aquí a tu madrastra. Vamos a ver qué dice ella. ¡Que pase, Lady Tremaine, por favor! ¡Santo cielo! ¡Qué audiencia para maleducada! Lady Tremaine, gracias por venir. Nos dice Cenicienta que usted la trata muy mal y que es inhumano la cantidad de trabajo que la obliga a hacer usted a ella. ¿Qué nos dice sobre esto? Bueno, obvio que la niña es una malagradecida. Cuando murió su papá, yo la pude haber tirado a la calle a ver cómo le hubiera ido. Pero no lo hice. Más bien le seguí dando techo y comida y la muy malagradecida se queja. Además, esta niña es una cochina. ¿Eh? ¿Cómo que cochina? Sí, me tiene la casa llena de ratones. Les da de comer para que se multipliquen cada día más y no deja que mi gato los case. También metí un montón de pajarracos en la casa que se andan haciendo popó en todos mis muebles que son finísimos. Bueno, Cenicienta, ¿qué dices tú de esto? Lo que pasa es que yo me siento muy sola. Mi único consuelo y mis únicos amigos son los animalitos. Sin ellos, no sé lo que haría. Yo quisiera llevarme bien con mi madrastra y mis hermanastras, pero ellas no quieren nada conmigo. Bueno, y hablando de tus hermanastras, ellas también están aquí hoy. Que pasen Anastasia y Drisela. ¡Oh, yo quiero estar en la cámara! ¡Quítate! ¡Yo quiero salir a la tele también! ¡No, déjame! ¡A mí me invitaron! ¡A mí también! ¡¿Qué te crees?! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Niñas! ¡Ya déjense de majaderías y vengan a sentarse! ¡Yo quiero sentarme ahí! ¡No! ¡Yo lo vi primero! ¡Quítate! ¡Mamá! ¡Yo lo vi primero! ¡Vamos, muchachas! ¡Por favor, compórtense! ¡Estamos en Televisión Internacional! ¡Suficiente, niñas! ¡Drisela! ¡Siéntate aquí conmigo! ¡Y Anastasia! ¡Siéntate en la silla! ¡Mamá! ¡No es justo! ¡Siempre te vas del lado de Anastasia! ¡Ay, ya cállate tú! ¡No oíste lo que dijo la señora! ¡Estamos en Televisión Internacional! Bueno, Anastasia y Drizela, aquí Cenicienta dice que ustedes la tratan muy mal, que no la ayudan a hacer el trabajo, y que más bien la hacen hacer cosas que ella ya hizo. ¿Qué dicen ustedes? ¡Es mentira! ¡Sí, es una mentirosa! ¡Al contrario! ¡Hasta le ofrecemos ayuda! ¡Y ella nos dice que nos vayamos! ¡Que no nos quiere ahí! ¡Sí! ¡Ella es la que nos trata mal a nosotros! Bueno, pues mi crew puso una cámara escondida en su casa, para ver quién está diciendo la verdad. Así que, ¡vamos a ver el video, por favor! ¡Cenicienta! ¡Dice mamá que cuando termines aquí, laves toda mi ropa! ¡Sí! ¡La mía también! ¡Pero se las acabo de lavar ayer! ¡No es cierto! ¡Ahora por bocona, mira lo que voy a hacerte! ¡Oh no! ¡Todo mi trabajo! ¿Qué dicen de ese video, muchachas? ¡Es una trampa! ¡Solo grabaron nuestra parte! ¡Pero por qué no grabaron cuando ella nos molesta a nosotros! A ver, cuéntenos, ¿cómo las molesta a ella? Bueno, nosotras estamos en clases de música, entonces yo canto muy bonito, pero a veces me desafino. Por ejemplo, estoy cantando así. Bueno, algo así, uno se desafina a veces. Poquito, ¿verdad? No mucho. ¡Sí! Entonces llega Cenicienta y empieza a cantar la misma canción, pero con una voz angelical, solo para hacernos sentir mal a nosotros. ¿Qué dices de eso, Cenicienta? Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho cantar, y solo conozco las canciones que ellas cantan, porque no me dejan tomar lecciones a mí también. Entonces yo las oigo y quiero cantarlas también. No te preocupes, querida. Yo hoy te he traído a alguien que te va a ayudar. ¡Que pase la hada madrina, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos, chicos y chicas! ¡Saludos! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Hola, Andre! ¡Gracias por invitarme! ¡Hola, hada madrina! ¡Gracias por venir al show! ¡Mire, esta es Cenicienta, la muchacha que le dije que necesita ayuda! ¡Hola, cariño! ¡Ven! ¡Ven, linda niña! ¡Pasa por aquí! ¡Mira, ya no vas a ser una sirvienta! ¡Ahora yo te voy a convertir en una princesa! ¡A ver, párate ahí! ¡Cachín! ¡Oh, no! ¡Ese no es el que tenía en mente! ¡Trataré otra vez! ¡Cachín! ¡Oh, sí! ¡Este es el que quería! ¡Acaso no se ve hermosa! ¡Ah! ¡Y se me estaba olvidando! ¡También necesitas un príncipe! ¡Cachín! ¡Cachín! ¡Pum! ¡Pling! ¡Oh! ¡Qué príncipe tan apuesto! ¡Vamos, Cenicienta! ¡Me casaré contigo! ¡Oh, qué romántico! ¡Qué bonito sería que los problemas se solucionaran así de fácil en la vida real! Pero como no es así, quiero que me digan en los comentarios ¿Qué creen que pudiera haber hecho Cenicienta para resolver su problema? ¿Conseguirse un trabajo y así poder irse de la casa? ¿O seguir soportando los malos tratos pero agradeciendo que tenía techo y comida? ¿O pedir ayuda a alguien de confianza como a un vecino, la maestra, algún familiar? ¿O cuál es tu idea? ¿Qué crees tú que podría haber hecho Cenicienta? Bueno, amiguitos, nuestro próximo tema es Mi mejor amiga habla mal de mí a mis espaldas Si les gustó el show de André No olviden dejar like al video Dedito para arriba ¡Nos vemos!